Spanish Diffener y además tiene el mercado persa abierto por las elecciones y ahí tenemos el tema de lo inmobiliario, o sea, propaganda inmobiliaria, los avales propuestos ayer por el gobierno y la manipulación del INE, el índice del alquiler, ¿no? Yo llevo mucho tiempo diciendo que qué mala suerte tenemos que siempre en las puertas de la recesión hay elecciones, ¿no? Es muy mala suerte porque cuando uno está en las puertas de la recesión lo que tiene que hacer es prepararse. Si uno sabe que viene una tormenta, pues lo que tiene que hacer es coger víveres, intentar asegurar las ventanas, no dejar coches fuera de la casa, que los niños estén dentro. Bueno, pues esto es un poco igual. Nosotros en lugar de eso salimos todos a jugar al parque cuando viene una tormenta, ¿no? El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, anuncia ayer mismo esa creación de la línea de avales del ICO, para quien no lo sepa, el Instituto de Crédito Oficial es un banco público para garantizar el 20% de la hipoteca de una primera vivienda para jóvenes menores de 35 años con unos ingresos anuales inferiores a 37.800 euros, ¿no? Y también para familias con niños a cargo. Vamos a ver mañana qué sale del Consejo de Ministros, porque realmente no está muy claro. Parece como lo contó él, que es para la entrada de la vivienda, pero no está muy claro cómo se va a articular. En primer lugar, evidentemente, la crítica, ¿no? Avalar con dinero de todos los contribuyentes la compra de viviendas, pues es algo evidentemente criticable. Uno a lo mejor lo defiende sin darse cuenta realmente de los problemas que conlleva entrar en un riesgo financiero estatal, que es trasladar al final el riesgo de las familias a las cuentas del Estado y, con ello, que al final el problema que puedan tener unas pocas familias o unas muchas familias lo tengamos todos, ¿no? Y luego, cuidado, porque esto tiene muchas trampas. En primer lugar, los avales tienen un coste. Esto la gente no se lo está diciendo. El ICO cobra por estos avales. Un coste que tiene que pagar el que lo solicita y que van a engrosar las arcas estatales a corto plazo. Ya tenemos aquí una trampa. Más ingresos para hacienda en el corto plazo. Luego ya el que venga detrás queda red. El que gana las elecciones es que se coma la morosidad del ICO. Luego el ICO puede obligar a constituir una segunda hipoteca en garantía de dicho aval. Cuidado con estas cosas. A lo mejor se empuja a la gente a comprarse una vivienda cuando realmente no tendría que comprársela porque no tiene la capacidad financiera para comprársela. Hay gente que piensa que al ser un organismo público, en caso de impago, se produce una especie de perdón de la deuda, pero esto evidentemente no es así. Porque, entre otras cosas, se obliga al moroso a declararse en concurso de acreedores, en quiebra de persona física, lo cual implica el embargo de una parte de salarios o de cualquier otra renta. Cuidado con este tipo de incentivos perversos. Luego está el gran elefante en la habitación, también en esta ocasión, que está detrás de esta medida y del que nadie habla. Este anuncio electoral en realidad no va destinado a ayudar a las personas que no tienen suficiente ahorro para dar la entrada a la hora de comprar un inmueble. El objetivo real es intentar maquillar y evitar un desplome de los precios de la vivienda, que viene como consecuencia de que se ha secado el grifo del crédito y que se ha desplomado la demanda de hipotecas por un euribor por las nubes, que es lo que sucede en todas y cada una de las crisis económicas. Crisis financiera, crisis de los mercados que dependen del crédito. En el caso de los hogares, la hipoteca, el mercado de la vivienda es el mercado que necesita crédito por antonomasia. Otros bienes duraderos también, además los electrodomésticos, pero fundamentalmente viviendas. Que el ICO avale a compradores de dudosa solvencia favorecerá la subida de precios. Una vez más vemos cómo se consigue el efecto contrario de lo que se está buscando y en esto hay que poner el acento. Y luego, al mismo tiempo, se dice, no, es que con la nueva ley de vivienda vamos a fomentar el alquiler. Y, además, esto va a producir unos efectos extraordinarios porque va a reducir los precios. Es justo lo contrario. Va a aumentar los precios y va a reducir la oferta de la vivienda. Las últimas horas, Exade ha publicado un informe en el cual, además, considera muy preocupante que el Instituto Nacional de Estadística sea el encargado de definir el nuevo índice de precios de alquiler que establece la nueva ley de la vivienda, porque decía Exade, de una manera bastante eufemística, que podría tener en riesgo su autonomía e independencia. Hombre, es que el INE ya no es independiente desde que cambiaron a su cúpula porque no le gustaba Calviño y sus muchachas lo que estaba haciendo el INE, dando los datos de crecimiento y dando los datos de inflación. Y, entonces, cuidado, porque vamos a ver una injerencia notable, vamos a ver una distancia cada vez mayor entre lo que nos está diciendo el Gobierno, que está pasando en determinados mercados, y lo que estamos viendo en la realidad. Y, al final, pues, los problemas vendrán. ¿Para quiénes? Pues, para los que tengan menos recursos, para los que tengan menos posibilidades de poder buscar una vivienda en otro lugar y para los que tengan menos ahorro, que son justo a los que dice el Gobierno que quiere proteger, ¿no? Mentira, 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 José Antonio. Mentira, 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 mentira